Transitaste por el COVID el año pasado y hoy por hoy estás muy asustado, muy nervioso con todo lo que está pasando, ¿no? Sí, yo creo que al igual que todos, ¿no? Yo tuve COVID, a mí me dieron positivo el 26 de diciembre. ¿Te angustiaste? Mucho, mucho porque yo hacía dos días que había estado con mi mamá, que cumple 80 este año. Yo tuve, perdí el olfato en determinado momento y tuve como un salpullido, como un brote alérgico que según los médicos puede haber sido producto también del COVID. Pero la preocupación era todos los resultados que no llegaban, porque seguro todos los resultados llegaban como a los 7 días o a los 10 días. Creo que el que me alivió y volví a la vida fue cuando los dos últimos hisopados resultados fue el de mi mamá y el de mi hermana, que dieron negativo, ¿no? No contagia a nadie. Milagrosamente no contagiaste ni a Rocina ni a Facundo, viviendo juntos. Seguro, y ellos nunca se despegaron de mí. Qué raro. Porque fue una recomendación médica. Qué enfermedad más rara, ¿no? Sí. Lo que me han dicho es que tuve una carga viral muy baja, entonces eso ayudó a no contagiar a nadie, ¿no? Hace unos años tuviste un cáncer en las cuerdas vocales. Fue muy duro para vos, ¿no? Trasitar eso. Seguimos con mucho más Twitter Internacional 2021 desde Uruguay para toda Latinoamérica y nos vamos con la segunda parte de la entrevista central del programa del día de hoy, donde Marcel Lasset, periodista de espectáculo, se da el lujo de entrevistar a Luis Alberto Carvallo, donde habla absolutamente de todo, de su amor de pareja, la llegada de su hijo Facundo, el duro momento que le tocó atravesar en la salud, las críticas y cómo se planta con los pies en la tierra en esta carrera del mundo del espectáculo. En esta y última parte habla de esto y mucho más. Mirá. Hace unos años tuviste un cáncer en las cuerdas vocales. Fue muy duro para vos, ¿no? Trasitar eso. Sí, fue duro. En realidad fue duro. Yo estuve muy bien atendido, digamos, por el círculo católico, el doctor Leiva, que siempre estaba atrás mío. Pero lo que pasa es que tiene una connotación bastante dura el cáncer en la familia, en mi familia y en la garganta. Yo, papá, mi abuelo, mi tío. Entonces, seguro, en el momento que te diagnostican que tenés cáncer y en la garganta. En este caso fue agarrado muy a tiempo, estaba alojado en una cuerda vocal, en un lugar que no era tan complicado y lo que me ayudó mucho fue la rapidez de la consulta. Enseguida fui. ¿Te fuiste a Buenos Aires? Sí. Yo me empecé a quedar afónico. Entonces, pensé que era cansancio porque venía de un verano muy agitado. Cuando vi que no se me recuperaba la voz, fui, allí me diagnosticaron con una primera intervención, con anestesia general, y me recomendaron una clínica que había en Buenos Aires. Y allí me operaron con un láser que no hay acá.